Muy buenos días querida comunidad, mi nombre es Daniela Torosa Díaz, soy la seño de música, autora del libro Música para el Líbal Inicial. Hoy vamos a ver una de las últimas canciones del gusanito. Y una pequeña aclaración. A veces me escribe una mamá por privado. Seño, mi nene no canta, mi nene no aplaude. ¿Y saben qué? Ese nene lo está haciendo fantástico. Porque las canciones del gusanito tienen como objetivo enseñar a hacer los primeros soniditos. Entonces si un nene hace bla bla o bla bla, ya está. Eso para mí es la gloria. Si algunos niños pueden cantar una o dos palabras sueltas, fantástico. Pero generalmente ellos en este momento están aprendiendo a hablar. No, ni siquiera todos los niños en este momento dicen hola y se les entiende. Muchos dicen oa, oa, la L no está. Otros dicen a, a y vos te quedás ahí. No hubo el o, la, sino a y eso fue ola. Entonces cuando yo preparo las canciones, voy viendo todos los videitos que usted me va mandando. Muchas gracias familias por mandármelos. Y en base a eso armo la siguiente canción. La historia ya la tengo en la cabeza. Lo que veo es qué es lo que pueden ir haciendo cada uno. Bueno, con respecto a los trabajitos. Recibí muchos trabajitos la semana pasada, se me rompió el celular y perdí muchos de ellos. Pero más allá de eso, los vi a todos. Y lo que noté es que muchos están haciendo distintas sílabas. Entonces la canción de hoy tiene ese ruidito que va a hablar como gusanito con esas distintas sílabas. Y ahora sí, vamos con el cuantito. Y ahora sí, vamos con el cuantito que va a hablar como gusanito. Y cuando se despertó, abrió sus alas y voló. Come con mi gusanito, ñam, 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 ñam. Crece y crece más gordito, brum, 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 brum. Su ponchito no le entra, ñam, 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 ñam. No le pasa la cabeza, blu, 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 blu. Ahora se tejió una casa, crish, 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 crish. Con palitos de manzana, crish, 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 crish. Y cuando se despertó, abrió sus alas y voló, blu, 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 blu. No le pasa la cabeza, blu, 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 blu. Ahora se tejió una casa, crish, 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 crish. Con palitos de manzana, blu, 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 blu. Y cuando se despertó, abrió sus alas y voló, blu, 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 blu. Y ahora sí, vamos a ir con la maraca. Come, come el gusanito, am, 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 am. Crece y crece más gordito, brum, 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 blu. Su ponchito no le entra, i, 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 i. No le pasa la cabeza, blu, 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 blu. Ahora se tejió una casa, crish, 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 crish. Con palitos de manzana, blu, 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 blu. Y cuando se despertó, abrió sus alas y voló. Ahora buscamos dos pañuelos o dos telas chiquitas que tengan. Y en las partes en las que gusanito estaría hablando, vamos a acompañarlo con los pañuelos. Y dice así. Come y come gusanito, am, 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 am. Crece y crece más gordito, brum, 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 brum. Su ponchito no le entra, i, 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 i. No le pasa la cabeza, plu, 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 plu. Ahora se tejió una casa, crish, 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 crish. Con palitos de manzana, plam, 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 plam. Y cuando se despertó, clin, 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 clin. Abrió sus alas y voló. Oh, 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 oh. Muy bien. Ahora voy a esperar sus trabajitos. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Vamos a hacer solamente cantar las partes que nos salgan. ¿Cómo? ¿Cómo nos salgan? Vamos a acompañarnos con las maracas en las partes donde tenemos los soniditos que hace el gusanito. Y, como vieron, se transformó en mariposa. Y ahora se va a hacer un montón de ruiditos más. Crish, am, plam. Así que cuando ustedes empiezan a hacer muchos soniditos, es porque se están por transformar en algo hermoso. Un abrazo de todos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau. Chau. Y gracias por todos sus trabajitos. Y gracias por todos sus trabajos.